Una familia fue brutalmente asesinada en su domicilio en el poblado de Magdalena, Tequisitlán, Tehuantepec. Policías que investigan no han podido establecer los motivos de la masacre. Las víctimas son el empleado jubilado de Pemex, Alejandro Castillejos Gómez, de 70 años, su esposa Reinalda Hernández, de 65, y su nieto Johan Alejandro Castillejos, de 16 años. Los tres fueron sorprendidos mientras dormían. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.